Vamos a conversar vía telefónica, ya está con nosotros y le agradecemos por supuesto la gentileza al doctor Manuel Sánchez Palacios Paiva. Él ha sido en su momento presidente del Jurado Nacional de Elecciones y creo que es una palabra autorizada en estos momentos para dialogar sobre la coyuntura y la proyección hacia los comicios, diríamos, complementarios en enero próximo. ¿Cómo está doctor Sánchez Palacios? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días a la orden, felicitaciones por el aniversario. Ah, muchas gracias doctor, muy amable, muy amable. Bueno, doctor Sánchez, quería consultarle, hay un debate en estos momentos sobre quiénes pueden participar en los comicios de enero, ¿cierto?, para completar el periodo parlamentario. Y la duda está en que si quienes fueron integrantes del Congreso disuelto pueden hacerlo en esta oportunidad. ¿Cuál es su opinión, por favor? Bueno, vamos a, hay que razonar pues para explicarme, ¿no? Mire, toda ley es una regla general y abstracta, pero para su aplicación hay que interpretarla. Y siendo una norma de derecho público, o que es derecho público, hay una regla fija, que es el principio de legalidad. El principio de legalidad significa que el funcionario público tiene que actuar exactamente dentro de los márgenes que se dan a la ley. No hay interpretación específica. Entonces, si pasamos al análisis del artículo este 40A, que ha agregado la ley 3906, comenzamos leyendo, dice, los parlamentarios. Aquí esto llama la atención, porque en la Constitución no habla de parlamentarios, sino de congresistas. Entonces, aquí hay un aparente error legislativo que lo vamos a pasar por alto, porque ya sabemos a quiénes se refiere. Luego dice, no pueden ser reelegidos. Esto es una regla prohibitiva. Es una regla que acepta el principio de libertad, de ser elegido y de elegir. Entonces, esto me reafirma en el principio de que hay que aplicar, de interpretar al ley de una manera restrictiva, aplicando el principio de legalidad. Luego dice, para un nuevo periodo. ¿Y cuál es un nuevo periodo? El nuevo periodo está señalado en el artículo anterior, que por un periodo de cinco años. Entonces, tendríamos que pensar que se refiere a una elección normal de cinco años. Pero a continuación, dice, de manera inmediata. Entonces, eso ya nos limita al periodo que sigue, aunque sea de cinco años, aunque sea de dos años y medio, de un año y medio. Entonces, la interpretación tiene que ser que los que acaban de ser en esta situación disueltos, no podrían participar en el proceso inmediato. ¿Qué es el de enero? Ahora, entonces sí podrían participar en el del 2021. En el 2021 habrá que ver con la situación, porque como le digo, la regla, la ley es siempre una regla general y abstracta, y en mi caso concreto hay que interpretarla para aplicarla. En el 2021 volveremos a hacer la pregunta y a ver cuál es la respuesta según la interpretación y los principios de la hermenéutica. Esa es la ciencia de la interpretación de la ley. Claro, pero bajo este concepto, si hablamos de un nuevo periodo, entonces estaríamos refiriendo al de enero. Si es el de enero, entonces sí quedan habilitados para el 2021. Esa es la lógica. Como le digo, el de enero es el que estamos analizando. El 2021 habrá que analizar en su momento y cuál será la ley y las normas vigentes en ese momento, porque de aquí al 2021 pueden pasar muchas cosas. Ok. Otro tema, doctor. Cuando se disuelve el Congreso, y aquí también hay otro debate, ¿cuáles son las atribuciones específicas de la Comisión Permanente? Porque aquí hemos escuchado interpretaciones diversas, hasta inclusive de los propios integrantes de la Comisión, en el sentido de que tienen tal o cual atribución. presentar, por ejemplo, a ver, acciones determinadas ante el Tribunal Constitucional, en fin. Nuevamente, principio de legalidad. Eso está establecido en la Constitución. Limita el accionario del funcionario a lo que la ley le autoriza. Efectamente, nada más allá. Artículo 43 de la Constitución. Entonces, no tienen que leer taxativamente las facultades que tiene la Comisión Permanente y no puede ir más allá de lo que la misma Constitución le establece. Claro. En ese sentido, por ejemplo, en concreto, una Comisión Permanente podría presentar una acción competencial ante el TC. ¿Está dentro de esas atribuciones? Es que lo que se llama el derecho de acción está limitado en ese caso. Ya. Y todo el mundo no puede recurrir al Tribunal Constitucional, solamente quienes están facultados para ello. Ajá. Ok. Doctor, quería también referirme a otro punto. Dígame. ¿Usted cree que hay el plazo suficiente como para organizar ese tema de las elecciones complementarias para enero? Estamos corriendo contra el tiempo, básicamente, ¿no? Sí, pero la Constitución ha puesto un plazo de cuatro meses. Entonces, si ha puesto un plazo de cuatro meses, hay que ajustarse a ese término. Doctor Sánchez, hay un tema que también quisiera consultarle. Usted fue, digamos, postulado al Tribunal Constitucional, no alcanzó el voto necesario. Pero, ¿cree usted que efectivamente hay sombras, han habido dudas con respecto al proceso en sí? Usted seguramente se ha enterado de toda la serie de cuestionamientos que hay en el sentido de la extremada rapidez, que los candidatos no pudieron ser evaluados de manera clara, precisa, que están respondiendo a intereses determinados de sectores políticos. ¿Usted cómo toma esta serie de críticas justamente como parte de esa lista que fue de postulantes? Entonces, tengo que explicarme. Mire, yo fui invitado y se me dijo que querían formar un tribunal integrado por personas que estuvieran ya para culminar su carrera. Y yo acepté. Y esto, bueno, se fijó en la fecha, pero resulta que yo estaba ausente. Estuve en Washington participando en la defensa del Perú ante el Tribunal de la CIA en una demanda que le he interpuesto el Ibercón. Y estuve hasta el 28. Entonces, tal vez en ese tiempo, pues, yo debí visitar a los voceros de las distintas agrupaciones políticas, pero como le digo, yo estaba en el Perú, estaba en Washington participando en la defensa del Perú en ese caso, así que no pude hacerlo. De todas maneras, yo obtuve 73 votos y, bueno, yo agradezco a los siguientes congresistas que me dieron su confianza. Y punto. Felizmente no estoy en el problema que se ha suscitado. Así que, de cierto modo, me alegro de las cosas que han sucedido. Ahora, este... No, no, pero, o sea, yo hablo en cuanto a las dudas que ha generado el proceso. Que todo se ha hecho con mucha rapidez y eso no es conveniente. No, 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 eso no ha sido así. A mí se me invitó hace bastante tiempo. Más o menos, ¿cuánto tiempo? Yo hace, como le digo, yo hace, este... Bueno, ahora, pues, este, un par de meses que se me dijo y eso quedó así, y, este, y la cosa es un poco como que se apuraron, que ya se hizo público y corrió el plazo, porque hay un plazo de ley para que haya oposiciones, para que haya tachas. Y, bueno, yo no tuve ninguna oposición y ninguna tacha. Pero, como le digo, no estuve aquí. Estuve ausente, en Washington, participando en la defensa del Perú. Y, bueno, pues, este, he llegado casi justo para la votación. Claro, porque se supone que una comisión tiene que hablar con los... con los... con los postulados, con los candidatos, acerca de su trayectoria, en fin, sobre determinados temas. ¿Eso no ocurrió con usted? Bueno, mi trayectoria está en mi currículum. Yo no tengo observaciones. No, nadie duda de eso. Me refiero al proceso en sí. Se refiere a que nadie me entrevistó. Bueno, efectivamente, nadie me entrevistó. Me propuso, me propuso el doctor Víctor Andrés García de la UNDE, cosa que yo le agradezco. De él recibí la invitación. Como le explico, yo lo acepté, porque me explicó cuál es lo que querían hacer. Y luego ya, pues, pasó el tiempo, me desentendí del tema. Uno nunca sabe cuándo va a hacerse hacer estas cosas. Y de pronto, como que fijaron fecha y se hizo pública la lista, porque la lista no se había hecho pública. Y entonces, con ese término, en el cual yo estuve ausente, no he estado en el país. Ok, entonces, para usted, ¿este proceso ha sido cuestionado de manera, diríamos, justificada o no? El proceso se ha ajustado a los términos señalados en el reglamento. Ya. ¿Sí? Porque, repito... Ahora, que esos términos que anteriormente se habían tomado más tiempo, eso es indiferente. Este proceso se ajustó a los términos señalados en el reglamento. ¿Y usted cree que el tribunal o algunos miembros del tribunal están actuando en forma parcializada, adelantando opinión sobre diversos temas cuando no lo deberían hacer? Bueno, un juez tiene que mantener prudencia siempre sobre las cosas que le pueden poner a su conocimiento. Bueno, efectivamente ha habido algunas opiniones, pero la situación del tribunal es peculiar, porque los miembros del tribunal no pueden ser recusados. ¿No pueden ser recusados? No. Porque justamente hay una intención también de la Comisión Permanente de recusar, no solo a dos, sino a tres integrantes del tribunal, los magistrados Espinosa, Ramos y Ledesma, por opinar sobre, básicamente, esta demanda de competencia que se va a presentar en unos días. Y ya, dependerá de ellos si se inhiben o no se inhiben. Pero legalmente no hay recusación. Pero sí adelantaron opinión a su criterio. Y no estoy muy al tanto, no me comprometen en ese tema, porque no estoy muy al tanto de qué es exactamente lo que han dicho. Bueno, ellos han manifestado que una Comisión Permanente no puede presentar o no tiene facultades para presentar una demanda competencial para que resuelva este tema justamente de la constitucionalidad de la disolución del Congreso. Entonces, como va a haber una demanda que se va a presentar, yo calculo que mañana máximo, entonces se considera que han adelantado opinión, básicamente de lo de la Comisión Permanente. ¿Usted comparte esa posición? Bueno, si han adelantado opinión, no hay nada que hacer en el adelantado opinión, pero como le digo, son irrecusables. Depende de ellos si se inhiben o no se inhiben. Muy bien. Doctor Sánchez, así en términos generales, ¿le parece que esta situación de disolución del Congreso es la mejor que ha ocurrido para el país? Bueno, hay un tema jurídico y un tema político. En el tema jurídico, otra vez me remito al principio de legalidad. La interpretación de la Constitución se hace de manera estricta y en sus propios términos. No hay interpretación extensiva. La interpretación extensiva se aplica al derecho privado. En el derecho público no hay interpretación extensiva. La famosa interpretación fáctica que ha habido. De un punto de vista jurídico, eso no es admisible. Ya. ¿Qué no es admisible, perdón? Toda interpretación que exceda las letras y principios establecidos en la Constitución no es legado. Ya. Pero para usted, por ejemplo, se le pregunto a usted, al doctor Manuel Sánchez Palacios, ¿se justificaba, se enmarca dentro de las normas establecidas la disolución del Congreso tal y como se ha planteado por el presidente de la República? A mí me parece que no se enmarca. ¿Por qué, doctor? Le vuelvo a repetir, el principio de la realidad establece que el funcionario tiene que actuar dentro de los márgenes establecidas en la ley. No hay interpretación extensiva. Ya. No hay interpretación analógica. No hay interpretación particular. La interpretación es estricta. Ajá. Muy bien. Bueno, doctor, yo le agradezco mucho por su opinión. No, por supuesto, es, yo digo, importante escuchar la suya, tomando en cuenta su trayectoria y además el hecho de que usted ha sido presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Tenemos una etapa complicada con la disolución del Congreso y ahora, por supuesto, con este tema de las elecciones complementarias. Ha sido usted muy amable, doctor Sánchez Palacios. No, con mucho gusto. Y siempre el Perú por delante. Eso sí. Usted tiene toda la razón en ello. Muy bien, gracias. Ha sido el doctor Manuel Sánchez Palacios Paiva, expresidente del Tribunal, perdón, del Jurado Nacional de Elecciones, hablando sobre este tema. En su opinión, de acuerdo a una lectura estricta de las normas vigentes de la Constitución, los congresistas que integraron el disuelto Parlamento no podrían postular o no deberían postular en estas elecciones complementarias. Pero también es importante lo último que ha manifestado. En su opinión, la disolución del Congreso no se enmarca en la Constitución tal y como se ha planteado y tal como lo justificó el presidente.